Bienvenidos a Vlogmas día número 19 Hoy vamos a hacer un meal prep bastante sencillo Vamos a hacer dos guisados nada más Como una sopa y un guisado Para aguantar estos días previos a Navidad Que vamos a estar cocinando otras cosas Ahorita fue día de flojera Bueno, mañana de flojera Porque sacamos a gordo Y nos quedamos viendo de Mandalorian Porque no la habíamos visto Qué buena serie, oigan qué buena serie Antes de que me meta a bañar Voy a poner a cocinar unos garbanzos Y hacer las cosas que tardan más Así que vamos a comenzar Aquí voy a preparar primero mis garbanzos No los puse a remojar Porque no sabíamos que íbamos a comer garbanzos Apenas hoy decidimos el menú Así que voy a poner a calentar este aceite Para saltear un poquito de cebolla Un poquito de ajo Ya que eso está bien doradito Agregamos los garbanzos Un poquito de agua Sal, pimienta Y los voy a dejar Yo creo que unos 45 minutos a presión Porque no los dejé remojando Y yo le voy a poner un poquillillo de ajo Y cebolla en polvo Nada más porque me gusta darle ese extra sabor Pero es opcional Siento que los deshidratados Les dan como otra dimensión Le voy a apagar la función de salteado Voy a cerrar Ponemos en ceiling Voy a poner cocinar a presión Que le voy a dar 50 Ahí está Ok, ya me metí a bañar Ya todo A los garbanzos les falta 29 minutos Che, ¿quién es este camote? Dice Oscar, parece una papaya Sí, parece una papaya Está intenso Voy a picar 3 papas medianitas Y medio camote Porque voy a hacer igual Un puré de camote con papa Para rellenar unos taquitos dorados Que vamos a hacer Pero bueno, antes de ponerme a picar Les quería enseñar esto Un cañón Ok, vamos a picar Las papas y los camotes Solamente piqué dos Y las puse aquí Y medio camote aquí Para hacer el puré En esta olla Estamos calentando un poquito de agua Ya tengo a Oscar aquí pelando zanahorias ¿Para qué pongo a picar? Falta picar papas Zanahoria y chayote Primero va a ir aquí ¿Tienes miedo de los cuetes, pichito? ¿Tienes miedo de los cuetes, papa? Ok, la papa y el camote ya están cocidos Les quité un poquito de agua Bueno, la mayoría Y les voy a poner una buena pizca de sal Casi igual que el puré que hice Para el shepherd's pie O el pastel de lentejas Del día 3 Ahorita vamos a volver a ajustar Voy a usar otra vez El spread de ajín Sé que como me gusta Le da mucha cremosidad al puré Y muy buen sabor Entonces voy a usar una generosísima cucharada Es que tiene miedo de los cuetes ¿Qué gordo? Ay, pichito Y así como va Me voy a ayudar con un poquillo de leche de soya Si es que se reseca un poquito Voy a ponerla un poquillo Para que quede fluffy Y vamos a machacar Ya pusimos al aplastador oficial Me huele muy bien, eh Si es lo que ya le digo Tengo un canadillo El puré de papa ya está listo Lo vamos a dejar así un poquito tapado Porque vamos a comer Y en esta olla puse Zanahoria Chayote Elote Papa Y ahorita se está cocinando Le voy a poner una buena pizca de sal Y ya que esté más o menos tiernito Vamos a agregar dos calabacitas picadas En lo que comemos Y seguimos viendo The Mandalorian Oh, sí En la mañana vimos Klaus también Vimos ya algo navideño Ajá, vimos Klaus Ya, ya era hora De ver películas navideñas Pero nos hemos picado con The Mandalorian Temporada 1 Entonces vamos a dejar que esto se cocine Un ratito Y la idea es poner Los garbanzos cocidos acá No lo hice todo junto en la Instant Pot Porque es muy pequeña No cabría una olla tan grande Y porque las cosas necesitan Diferentes tiempos de cocción Ahorita nos vemos Ahorita proseguimos con este nuevo Interrumpimos la transmisión actual Para enseñarles que vamos a comer Estamos preparando unas hamburguesas Y vamos a comer un poco de sushi De un nuevo lugar vegano Que está por aquí Se llama Veggie Koi Y compramos ayer kiosas Deditos de queso Sushi Esto es de ayer Pero está muy bueno, ¿verdad amor? El Veggie Koi Está acá en el sur, ¿verdad? Sí, está aquí en el sur Entonces eso vamos a comer Muy bueno Dedito de queso De queso que casi explota Porque lo dejaste Cinco minutos en el otro Yo lo dejé A ver, dame que está bien bueno Está súper rico A pesar de que son de ayer Sí, están unos súper buenos Las giosas también estaban buenas, ¿no? Estaban súper bonitas Veggie Koi Su salsa y su salsa ya me gustó Ajá, ahí también Y su sushi está bueno también La sushi está súper rico Golgito ¿Qué pasa calabazo? Está temblando chiquito Alguien lo tienen que cargar Porque le tiene miedo a los cohetes Y no se anda atravesando Los pies de uno en la cocina La sopa con las calabacitas ya está Los garbanzos ya están listos Nada más voy a ir poniendo todo En la olla de la sopa Qué cara tan guapa Te parece a Baby Yoda Vamos a dejar que esto se quede así Y vamos a ir haciendo los taquitos O sea, vamos a hacer los taquitos Y los vamos a poner en una bolsita O sea, vamos a armar los taquitos Los guardamos en una bolsita Para que cada vez que vayamos a comer un taquito Bueno, los taquitos que sean Los ponemos a ahorrar Porque si no se van a hacer súper duritos, ¿va? Y la idea es ponerle una tirita de queso por taquito Sí, vamos a hacer más grande, ¿no? Para que sea sorpresa Me late, a ver cuál te toca ¿Blanquito o amarillo, no? Las tortillas Ajá Si nos fueran al horno Hay muchas formas de hacerlo Pero pues nosotros ya estamos cansados Las metimos al horno Un barrita de queso Ajá Y ándale, taquito relleno ¿Relleno de más? Sí Pero está bien, está bien el gordito Vale por dos Vale por dos Ay, qué guapa torre de tacos Te quedaron re bien Es mi canal Sí, caralí ¿Qué? ¿Qué? Todas las recetas 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 De mí Pues ya están listos los taquitos Ya nada más Nos queda dividirnos La mitad de Oscar La mitad mía La sopa ya también ya está lista Cada quien se hizo su sopa de lentejas Muy diferente La mía mega llena de vegetales Y así Y la tuya, ¿qué trae? Agua Sal Lentejas Y sal Y sal Entonces bueno Ahí tenemos comida para la semana Ya nada más nos queda Guardar esto Recoger Limpiar Y todo ese rollo Esto ha sido todo por hoy Espero que hayan disfrutado Este video Ustedes y yo Nos veremos mañana En Diana Karenina En mi otro canal Les mando muchos besos amorosos Muchos abrazos Pachones Que tengan un día Noche y tarde Excelentes Los quiero mucho Y nos vemos mañana Bye Ay No más que no se me autore ¿Verdad? No más que no se me autore No más que no se me autore No más que no se me autore